Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los misterios del portal. Hoy día voy a hablarles de algo que es bastante grave. Pero de ahí, cuando les explique, van a entender el contexto de lo grave. Hoy día, en la mañana, vino una clienta a verme, ya que ayer ella, en el estacionamiento, encontró una caja del tamaño de una caja de zapatos grandes, unos huesos distribuidos de tal manera que da la impresión que estaban cruzados y cosas de ese tipo, ¿no? Pero era una caja con huesos. Ahora, por la estructura de los huesos, eran huesos de perro. Bueno, pues bien, esto es muy, pero muy grave. ¿En qué sentido? No en el sentido de brujería como tal. Ya que esto, simplemente, esta caja con huesos, es un fetiche. Y aquí yo me refiero con fetiche. Me refiero a, por ejemplo, un muñeco con agujas, una foto con agujas, un gato crucificado, un gato negro crucificado, una gallina negra sin cabeza, y rodeada con sangre. Todas estas cosas son fetiches. ¿Y qué es lo que son en el fondo? Son cosas cuyo único objetivo real es generar una muy impresionante emoción en la persona que ve esto. Es decir, es para inducirlo psicológicamente, mental, emocionalmente, a la persona afectada. Como tal, los fetiches, sean el gato crucificado, el gato negro, sean las fotos con clavo, o enterradas, y todo eso, no tienen en sí mismo ningún grado de poder. Entonces, ¿quién les da el poder? La persona afectada. Ya que el shock emocional de ver eso, hace que su subconsciente se programe en sentido de lo que aquello refleja. Es decir, si vemos una gallina negra, degollada, con sangre alrededor y todo eso, obvio está que nuestro subconsciente, por la impresión, se va a programar para mal. Y a partir de eso, te puedes caer, te pueden pasar montones de cosas. ¿Qué se hace en este caso? Y de ahí voy a decirle cuál es la gravedad de esto. Recuerde, estas cosas no tienen poder. El poder se lo da a usted, si le da importancia. Si usted es una de esas personas que tiraron a una foto con alfileres, o la encontró enterrada en el patio, y todas esas cosas, pertenece esto a la psicomagia. ¿Por qué psico? Porque su real poder es sugestionar la psiquis. Sugestionarla. Por lo tanto, esto no tiene poder. Más allá del que usted le dé a la hora de sugestionarse, imaginarse cosas. Pero, ¿dónde está lo grave que le pasó a la clienta que me vino a ver? Lo grave no son esos huesos, porque eso no tiene, como he dicho al principio, ningún tipo de poder. Es decir, eso no es brujería. Lisi llanamente, es el resultado de alguien cuya mente es una mente enferma, es una mente que no mide consecuencias, es una mente de un alguien mentalmente tóxico, insano. Por ende, el peligro como tal no es el fetiche ni los huesos. El peligro como tal es aquel que está detrás de eso. El enfermo, el tarahito, el que le faltan un palito para el puente, el tóxico, ese es el real responsable. Y por lo tanto, a la hora que ustedes encuentren algo así, más que cuidarse del muñeco con agujas, de la foto enterrada, del gato negro crucificado en una posición invertida, más que todo eso, de lo que realmente ustedes tienen que cuidarse es del que está detrás de eso. Y en este sentido, cuando a ustedes les pase algo, acudan a la policía y digan textualmente hay un psicópata que me está enviando esto. ¿Por qué? En la actualidad, amigos míos, hay cámaras puestas por todas partes. Es raro en la actualidad algún sitio donde no haya cámaras. y por lo tanto, en cualquier cámara puede salir la persona. Y a esta persona, sí o sí, ustedes deben colocarle una demanda por acoso, ya que esa persona está enferma. Es un tipo tal vez obsesivo, obsesiva, con una mente claramente enferma. y si esta persona fue capaz de hacer eso, el día de mañana puede hacer algo más grave que eso. Incluso, esta persona perfectamente podría intentar quitarle la vida, ya que si la brujería no le resulta, entonces esta persona se va a molestar, se va a enrabiar. y puede generar o hacer un acto más directo. Por eso, siempre tienen que tener mucho cuidado con estas cosas. Y como les digo, más allá de la brujería, el peligro no es la brujería en sí mismo, no es ese fetiche. Recuerden, son fetiches. Son medios para sugestionar, programar su mente hacia lo negativo. No le dé pelota, pero a lo que sí tiene que darle pelota, a lo que sí tiene que ver es quién lo hizo y luego denunciarlo. Porque usted puede estar en un peligro real, ya que así, como les digo, esa persona que está haciendo eso, ese tarado, insano mental puede querer agredir de forma más directa. Esperando no haberles aburrido, se despide Marco Antonio. Antonio. ¡Gracias!